Hola a todos, aquí estamos por primera vez en Madrid Pops, esta pedazo de revista que nos ha brindado este espacio en el que vamos a intentar resolveros todas vuestras dudas sobre salud, vida sana, trucos cosméticos... Antes de nada nos presentamos, somos Mónica y Beatriz de Farmacia El Espinillo, vamos a traeros de forma clara, rápida y divertida todas las dudas que surgen en nuestro día a día en la farmacia, además de desmontar algún mito un poco peligroso que hay por ahí. Así que hoy para empezar esta sección y con este tiempazo que se nos avecina, no podíamos hablar de otra cosa que el tema de estrella de la temporada, así que vamos a empezar con los mitos y verdades sobre la protección solar. ¡No! A ver señores, esto tiene que quedar muy claro. Que salgamos de casa y esté nublado o que no vayamos a ponernos panza arriba, panza abajo a tomar el sol, no quiere decir que no podamos quemarnos. Por ello hay que ponerse protección solar a diario, aunque esté nublado. La radiación ultravioleta atraviesan las nubes y llegan a nuestra piel pudiendo quemarnos. Pues la respuesta es muy sencilla, hay que elegir un protector solar que sea bueno, my darling. Y con bueno nos referimos a que haya pasado todos los controles sanitarios, a que esté avalado por un buen consejo farmacéutico. Pero sobre todo que sea buena para ti, para las necesidades de tu piel, para tu fototipo y sobre todo que tenga un correcto SPF. Pues el SPF es un factor que nos indica qué protección tiene un solar frente a las radiaciones UVB. En realidad es un factor multiplicador que se refiere al número de veces que el protector aumenta la defensa natural de nuestro piel para evitar enrojecimiento ni eritema. Es decir, cuanto más blanquita y más vulnerable sea tu piel, más alto deberá ser este factor de protección y más veces tendrás que renovar esta crema. Pero ojo, porque no solo de rayos UVB vive el sol, sino que también es este los rayos UVA y así debe indicarlo en el bote de nuestra crema solar para saber que estamos protegidos frente a esos dos tipos de radiaciones. Ahí tenemos uno de los errores más frecuentes. Por muy alta que sea tu protección solar, muy water resistant que la hayan puesto, la protección hay que reaplicarla sí o sí. ¿Cada cuánto? Va a depender de los puestos que estemos. No es lo mismo estar como un cangrejo al sol que debajo de una sombrilla. Pero para todos nos grabamos que cada dos horas hay que renovársela. Y si lo que te preocupa es qué hago para renovar mi protección solar cuando ya voy más maquillada que una puerta, pues no te preocupes porque actualmente existen en el mercado muchísimos tipos de protector solar. La verdad es que han pensado en todo para que esta tarea no sea mucho más fácil como por ejemplo este tipo de polvos compactos que llevan factor de protección 50 o las brochas. De lío, nada. Es muy sencillo saber cuánta protección solar hay que utilizar y además es muy fácil de acordarse gracias a la regla de los dos dedos. ¿Qué significa? Pues que hay que llenarse dos deditos de crema y utilizar esos dos dedos en la cara. Otros dos dedos llenos de crema para cada brazo, dos dedos para cada pierna y eso sí, cuatro para el torso y cuatro para la espalda. Hacer más atención en las zonas más sensibles como el pecho o la zona del bigote que es muy propensa a que salgan manchas. Acordaros de los grandes olvidados como la nuca o las orejas y sobre todo hacer más hincapié si tenéis alguna cicatriz, alguna manchita o algún lunar. Pero en general acordarse de cuánto protector solar hay que utilizar muchísimo cuidado con las cremas del año pasado. Cada fabricante indica cuánto tiempo podemos tener nuestra crema abierta y que ésta sea efectiva. Un icono como éste. Una vez pasado ese tiempo tiramos el bote a la basura. Bueno pues hasta aquí ha llegado nuestra sección de hoy. Esperamos que os haya gustado. Esperamos haberos ayudado a tener las cosas más claras, a despejar todas esas dudas sobre fotoprotección que son tan tan frecuentes pero sobre todo esperamos haberos animado a no volver a salir de casa sin vuestro protector solar y a hacer las cosas bien. Recordad que hay tantísimos tipos de protector solar que seguro que encontráis el idóneo para vuestro tipo de piel y seguro que os encanta. Y si aún así después de todos estos vídeos os queda alguna duda no dudéis en preguntarnos que para eso estamos. De momento nosotros solo podemos despedirnos y esperar que nos veamos en futuras ocasiones. Sin lo tanto a disfrutar del sol. ¡Chao!